buenas en el presente vídeo vamos a ver lo que es el sistema el sistema radial así se llama el sistema radial o sistema circular de medición de ángulos la unidad en este sistema así como el sistema métrico para medir longitud tiene una unidad para medir masas también hay otra unidad en el caso de los ángulos tenemos sistemas exágenos y mal y tenemos este sistema que vamos a ver hoy que es el radial en el sistema exágenos y mal unidad de grado pero acá en el sistema radial la unidad va a ser el radio bien lo primero aclara lo primero aclarar es que cuando es entender lo que hace cuando uno mide cuando uno mide lo que se hace en realidad primero se define la unidad de medida y luego lo que se hace es ver cuántas veces entra esa unidad de medida en lo que quiero medir pero es algún arbitrario definición de unidad media así que un consejo es que no se saque en la cabeza intentando entender desde un principio lo que es un radial porque es como intentar entender que es un metro es algo que no tiene mucho sentido porque es arbitrario es una definición ustedes miden con total naturalidad con la regla con el centímetro con un metro y nunca se preguntaron que es un metro no es necesario en absoluto entender lo que es un metro porque es una definición arbitraria aprovecha esas aclaraciones para que no se saque en la cabeza intentando entender lo que es un radial cuando lo definamos acá estoy midiendo con un lápiz eso que tengo ahí es un lápiz estoy tomando como unidad de medida de la que voy a medir el ancho del pupitre por ejemplo un lápiz más o menos por ahí dos lápices y más o menos verdad que el ancho de este pupitre es tres lápices también podría medir el alto de la silla con los lápices por ejemplo vamos a medir el alto de la silla y me va a ver veamos estoy midiendo un lápiz por acá más o menos dos tres cuatro cinco seis y así podría ser siete lápices y medio no interesa mucho la cuestión es que tengamos la idea de que es medir es definir unidad de medida que definir el lápiz como mi unidad de medida y el ancho del pupitre son tres lápices y el alto supongamos decirlo si entre lápices y medio tiene lápices y tres cuartos de lápices eso es medir tomar la unidad de medida y fijarse cuántas veces entran lo que no está interesando medir bien vamos a definir nuestra unidad de medida radial una vez que no estamos de acuerdo en qué es en su caso volvamos nuestra pizarra pues se me cerró la pizarra porque si yo no le quise cerrar bueno la abrimos de vuelta esperemos que esté donde la habíamos dejado no acuérdense estamos midiendo estamos por definir lo que era un radial un radial es el ángulo central apunten el ángulo central que abarca entre sus lados un arco de circunferencia de longitud igual el radio de la circunferencia voy a dibujar a cada un ángulo central lo primero para entender la definición es entender lo que es un ángulo central un ángulo central es algo así como el que yo dibujé tiene que tener su vértice su vértice que está acá en el centro de circunferencia y sus lados tienen que intersecar la circunferencia esto es un ángulo central cualquier ángulo que yo tiene vértice la circunferencia y cuyo lado interseca la circunferencia es un ángulo central ese ángulo central deja de escrito dos arcos voy a marcar los arcos ese arco que sería el más cerrado y este otro arco que es el más abierto nos vamos a concentrar en el arco más cerrado porque en realidad con que abarque un arco que se igualó radio alcanza así que no importa si hablamos del más cerrado y todo ahorrar y en este caso este ángulo que quedó descrito acá si el arco que está marcado de amarillo tiene de longitud ese arco la medida la medida del radio acá acuérdense que tenemos un radio esas dos medidas son iguales ese ángulo central que está ahí es un radian bueno como ver a la definición es un poco rara de radian pero no hay que intentar entenderlo en sí sino que digamos en nuestra unidad de medida y ahora podemos preguntar ciertas cosas como por ejemplo si es un radian a cuántos grados equivalen cuántos radianes entran en una circunferencia respondamos la segundo cuántos radianes entran en una circunferencia sabemos algo de circunferencia sabemos que la longitud de la circunferencia es igual a 2 pi por el radio de la circunferencia pensar en la longitud de la circunferencia es imaginarse que la circunferencia por ejemplo la cortamos acá y la estiramos estiramos como si fuera un círculo de alambre que lo cortamos ahí lo estiramos si yo le estiro esa circunferencia lo que me va a quedar en realidad va a ser una línea recta así a la cual le voy a medir la longitud lo he cortado lo estiro hacia alambre de medir la longitud y yo que en definitiva quiero ver cuántas veces entre ese radio supongamos que también lo puedo estirar bueno acá lo tengo estirado acá eso quiero ver cuántas veces entra eso hay en la longitud de la circunferencia lo que es lo mismo cuántas veces entra acá afuera un radio una vez dos veces y las que fuere bueno vamos a sacarlo con álgebra vamos a hacer uso el álgebra para sacar ahí tengo la fórmula de longitud de la circunferencia que me dice que es dos pi por radio y bueno en definitiva para saber cuántas veces entra el radio en el longitud de la circunferencia lo que tengo que hacer es dividir la longitud de la circunferencia dividido el radio y esa cuenta me va a decir cuántos radios entran en la longitud de la circunferencia entonces trasladado es una fórmula sería ser dos pi por radio dividido el radio y esta cuenta lo que me está arrojando es cuántas veces entra el radio en la longitud de una circunferencia ahí podemos simplificar radios este con este y nos queda exactamente 2 pi veces 2 pi veces recordemos que pi que es un número real que tiene infinito decimales 2, perdón 3,14 16 así en 3,14 15 9 sigue sigue el infinito lo vamos a tomar que la precisión que necesitemos según lo que nos pide el problema si el problema nos pide trabajar con tres lugares y más lo hacemos con 3 si lo necesitamos con 4 con 4 si estamos midiendo distancias astronómicas quizás no hay sobre con pi 3,14 necesitamos midiendo y no sé algo en la física cuántica necesitemos muchísimos decimales de pi siempre va a depender de del problema que queramos resuelta en definitiva 2 por 3,14 aproximadamente porque borre su mamá y yo 6,14 6,28 radianes los radianes por lo general no se le escribe unidad no hace falta decir 6,28 sabemos que estamos hablando de radianes pero no se puede escribir la unidad 6,28 radianes entran en una longitud de circunferencia aproximadamente bien eso para saber cuántos radianes entran en una circunferencia de que me va a servir eso eso me va a hacer el puente en definitiva para saber cuántos grados equivale a cuántos grados equivale un radian por qué pero que me va a hacer de puente porque si yo sé que toda la circunferencia tiene 360 grados porque un giro completo entonces yo lo que sé de momento es que una circunferencia tiene una circunferencia dijimos que tiene 360 grados pero también una circunferencia tiene cuántos radianes 2 pi radianes siempre vamos a usar pi en vez que dice como 28 y o más decimales de pi directamente usamos 2 pi y siempre vamos a múltiplos de pi en todo trigonométrico vamos a usar múltiplos de pi así que nos vamos a acostumbrar bueno una circunferencia tiene 360 grados pero la misma circunferencia en la misma circunferencia entran en cualquier circunferencia 2 pi radianes bien entonces podemos establecer entre estas dos cosas una relación porque es claro que en media circunferencia por ejemplo van a entrar exactamente solamente pi radianes o sea en vez de 2 pi va a entrar la mitad pi radianes y en vez de 360 grados van a entrar 180 grados o medio giro en media circunferencia también podemos prestar atención a esta relación que es más fácil porque yo tengo 2 por y trabajo con 180 que es un número más chico que 360 me estoy dando cuenta que si tomo la mitad de la circunferencia voy a tener la mitad de los radianes y también la mitad de grados eso me está diciendo que los radianes que entran en una circunferencia y los grados que entran en una circunferencia están en una proporcionalidad directa eso se puede demostrar pero no es interés de este curso lo importante es que si están en una proporcionalidad directa yo sé que 180 grados en media circunferencia pero también 180 en media circunferencia es también pi radianes puedo establecer la siguiente relación que la voy a usar siempre ¿cuál es la relación? siempre que tenga 180 grados eso va a equivaler a pi radianes aproximadamente 3,14 radianes y utilizando eso en realidad puedo pencular cualquier cantidad de grados a radianes o cualquier cantidad de radianes a grados puedo hacer así 90 grados va a ser, bueno, justo la mitad y sobre 2 pero si hay números que son un poquito más difíciles de pensar directamente planteo una regla de 3 simple o planteo las proporciones porque forman una proporción directa por ejemplo, supongamos que me dan 30 grados que ya no es tan evidente me dicen, bueno, 30 grados ¿a cuántos radianes equivale? si necesitaré saberlo bien, yo sé que 180 grados en la regla de 3 siempre estoy diciendo son pi radianes 30 grados son x radianes y hacemos la cuenta 30 grados por pi fíjense que dejo escrito pi no pongo nunca 3,14 así van a tener que hacerlo ustedes es muy aconsejable esto para trabajar el sistema radial de medicina sobre 180 grados ahora también voy a trabajar con fraction y esto también es aconsejable voy a simplificar el 30 con el 180 que me va a quedar un sexto entonces me queda un sexto de pi ¿a cuántos radianes equivalen 30 grados? a un sexto de pi radianes y así vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar vamos a practicar otro ahora vamos a hacer el mismo el de 30 grados pero lo vamos a hacer sin usar la regla de 3 simple usando proporciones que me gustan mucho más porque responden más al concepto matemático estoy diciendo 180 grados es a pi radianes como 30 grados es a una cantidad de radianes que no cono con un ángulo medido en radianes con el r que no cono y como resolveríamos la proporción producto de los extremos es decir 180 por alfa en radianes es igual y vamos a hacer el otro producto que es pi por 30 a pi por 30 grados bien y ahí luego me va a quedar que alfa en radianes es igual a pi por vamos a probar 10 grados podríamos probar con 45 grados con alguno bueno esto no lo voy a borrar directamente borramos todo el lienzo borrar el lienzo después después vamos a elaborar también una fórmula general para el que le gusta prenderse fórmulas supongamos que tenemos otra cantidad de grados un poco más difícil pongamos 70 grados 70 grados queremos saber cuántos radianes aquí bueno yo sé que 180 grados es a pi radianes como 70 grados es a no voy a poner x voy a poner en un ángulo que siempre vamos a prevenir ángulo entonces a un ángulo alfa en radianes la cuenta que voy a hacer entonces va a ser producto de los extremos me queda 70 por siempre recomiendo hacer producto de los extremos por producto de medios para resolver el proporción 70 por pi es igual a alfa en radianes por por 180 grados y volvemos a marcar ese por que no quiere marcarse por 180 grados y ahora me va a quedar 70 grados no me olvido poner los grados por pi sobre 180 igual a alfa en radianes y acá de vuelta vamos a simplificar lo que podamos voy a simplificar el 0 con este 0 me va a quedar 7 18 agos de pi entonces alfa en radianes es igual y se deja así la fracción acostúmbrense a dejar fracciones acá siempre 7 18 agos de pi lamentablemente acá trabajar con decimales le va a hacer perder mucha precisión y se necesita toda la precisión así que vamos a dejar la fracción 7 18 agos de pi vamos a tomar un ejemplo ahora al revés un ejemplo en donde tengamos el ángulo en radianes y querramos saber a cuántos grados equivale borremos vamos a hacer un ejemplo en revés me podría borrarlo todo el día entonces vamos a tomar un ejemplo en donde tengo un ángulo en radianes que ya conozco digamos que mi ángulo alfa en radianes es 3 radianes y quiero saber a cuánto grado equivale yo sé que como siempre ya sabía que 180 grados y voy a escribirlo yo ya sabía que pi es a 180 grados como como acuérdense que pi y radianes equivale 180 grados como 3 radianes que mi ángulo en radianes equivale a mi ángulo en grado que es lo que no conozco la cuenta que voy a hacer entonces va a ser 180 grados por 3 es igual a pi por el ángulo alfa en grados y ahora me va a quedar en definitiva digamos no te me va a quedar me va a quedar también si pi radianes es a 180 grados como 3 que es alfa en grados me va a quedar que 180 grados por 3 cuánto se dió 180 grados por 3 103 por 8 2540 540 grados 540 grados dividido pi es igual a alfa en grados bueno veamos cuánto me va a dar 540 grados dividido pi acá sí voy a tener que redondear 540 dividido pi vamos a usar pi con algunos decimales me da aproximadamente 171 coma 89 grados igual a 171 coma 89 grados la precisión que yo quiera tener en grado va a depender del ejercicio podría salir con más decimales porque esta cuenta me da infinitos decimales porque estoy dividiendo por pi que tiene infinitos decimales con un periodo que no se repite bien acá hemos pasado un ángulo que estaba en radianes un ángulo que me decía que eran 3 radianes a grados vamos a elaborar una fórmula general y que le guste memorizar su fórmula yo nunca me la acuerdo de memoria de verdad pero por ahí a algunos les gusta y bueno no está de más no está de más mucho más importante es entenderlo en realidad voy a cerrar esto que me está molestando sobremanera no se quiere cerrar bueno no te cierres ahí está más terminemos de borrar entonces estamos por elaborar fórmulas ¿cómo sería la forma? yo sé que siempre la relación va a ser el ángulo en grados en grados en cuestión va a ser y el ángulo en radianes lo voy a escribir acá no perdón acá abajo el ángulo en grados va a equivaler a un ángulo tanto en radianes como 180 grados equivalen a 10 radianes yo este equivalente en el que conozco esta proporción en la que conozco esta relación 180 grados equivalen a pi radianes y alfa grados bueno no sé a cuántos grados en radianes hay veces que yo voy a tener como dato esto si tengo como dato eso lo que quiero averiguar es esto entonces vamos a borrarlo de arriba y marquemos lo que quiero averiguar quiero averiguar resaltemos el ángulo alfa en radianes voy a borrar todo voy a escribir tengo alfa en grados sobre el ángulo alfa medio en radianes y mi incógnito para este primer caso para elaborar las fórmulas cuánto mide el ángulo alfa en radianes despejemos me queda que alfa en grados por pi por la propiedad fundamental de la proporción en que producto lo extra en que producto los medios es igual a alfa en radianes por los 180 grados esta era mi incógnita acuérdense lo vuelvo a resaltar y ahora me va a quedar en definitiva que siempre que haga la cuenta del ángulo en grado que me dieron como dato por pi dividido en 180 grados es igual al ángulo en radianes ya que tengo mi primer fórmula para obtener como se obtiene un ángulo en radianes conociendo el ángulo en grados haciendo pi por el ángulo en grados dividido en 180 y esa fórmula siempre me va a poder me va a permitir conocer el ángulo en radianes cuando conozca el ángulo en grados vamos ahora con la fórmula para conocer el ángulo en grados cuando lo tenga como dato en radianes borremos esto borremos esto borremos el resaltado acá voy a volver a escribir todo el ángulo alfa en radianes y ahora vamos a querer averiguar esto en realidad vamos a tener como dato el ángulo alfa en radianes y voy a tener en grados en radianes y voy a querer conocer cuánto es en grados bueno voy a hacer lo mismo producto en los extremos entonces tengo alfa en grados por pi es igual a alfa en radianes por 180 grados y acuérdense que mi incógnita ahora era el ángulo en grados lo voy a despejar entonces me va a quedar alfa en grados es igual a alfa en radianes por 180 grados dividido en pi y esta fórmula siempre me va a permitir calcular el ángulo alfa en grados conociendo el ángulo alfa en radianes y esta sería la segunda fórmula de la que les habla bueno hasta acá esto es solamente para saber cuál es la definición de radianes que es el ángulo central que va a ver que entre sus lados un arco de circunferencia de longitud igual al radio de la circunferencia es una definición de esa definición dedujimos que un radian si un radian bueno no dedujimos el grado de un radian ya lo vamos a hacer lo que sí dedujimos es que pi radianes una cantidad pi de radianes que son aproximadamente 3,14 radianes equivalen a 180 grados y también dedujimos que en toda la circunferencia en toda una circunferencia entran que horrible la circunferencia pero es normal eso en una circunferencia entran exactamente 360 grados pero también en una circunferencia entran 2 pi radianes o sea 6,28 radianes aproximadamente y las dos fórmulas acuérdense las fórmulas que recién lúgicos barremos y dijimos que íbamos a terminar también deduciendo cuántos grados tiene un radian lo veamos yo sé que si quiero saber cuántos grados tiene un radian lo que estoy conociendo es el ángulo radianes o sea que yo conozco que el ángulo en radianes mide 1 un radian quiero saber cuál es el ángulo en grado que le corresponde ese radian y sé que pi radianes equivalen a 180 grados bueno de acá de espejo o podemos usar la fórmula que tenían antes que ya la habíamos deducido tenemos 1 por 180 grados es igual a alfa en grados por por pi y acá despejando me va a quedar 180 grados dividido pi 180 grados dividido en pi me va a dar el ángulo alfa en grados y 180 grados dividido pi 180 dividido pi acuérdense que pi es 3,14 aproximadamente yo lo voy a hacer con todos los decimales en la calculadora me va a dar 57,295 y lo voy a colocar un 8 porque lo que sigue después es un 7 entonces lo voy a redondear y grados aproximadamente es un radian como verán tiene infinitos decimales y justamente estoy dividiendo por pi así que voy a tener infinitos decimales y esta sería la cantidad de grados a la que equivale un radian por si a alguien le interesa borremos esto y acá terminar el video intentando explicar lo que es un radian y cómo pasar del sistema radial al sistema sexagesimal de medición de ángulos y al revés lo que es que es que es que es